¿Por qué el día del corazón hacer consciente a los médicos, a las personas, a la población en general, de que si nosotros no estamos preparados para prevenir enfermedad cardiovascular, vamos a tener una muerte prematura o una mala calidad de vida? Porque aquella persona que se infarta, sobrevive, puede tener insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad del 50% a 5 años. O sea, tiene una mortalidad mucho más alta que muchos cánceres, desgraciadamente. Si yo tardo más de 6 horas en atenderme de un infarto en miocardio, mis probabilidades de sobrevida van disminuyendo. Acá el corazón es el motor de la vida, a de cuentas. Si mi corazón queda muy dañado, es imposible la vida. Y tengo que ir a trasplante cardíaco, lo cual en el país prácticamente no existe. Es muy costoso, tiene muchos requisitos. Las causas principales, obesidad, diabetes, hipertensión. Si nosotros no tratamos las bases, vamos a tener complicaciones muy serias los próximos años en estas personas. Siempre han sido posicionadas en los estados del centro del país, como es Querétaro y el norte, como mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque hay mayor ingreso per cápita. ¿Qué significa eso? Mayor capacidad de consumo. Consumo en alimentos ricos en colesterol. Consumo en productos ricos en sal de mesa. Eso incrementa el riesgo de hipertensión arterial, incrementa los niveles de colesterol. Y obviamente esto incrementa el riesgo cardiovascular. Y principalmente Querétaro se ha posicionado en el consumo de tabaco. Que eso incrementa también el riesgo cardiovascular. O sea, las adicciones, por ejemplo, el consumo de drogas en los jóvenes, incrementa cierto tipo de complicaciones cardiovasculares, como son formación de coágulos en las arterias del corazón y favorece la formación de trombos o infartos de miocardio en los jóvenes que consumen cocaína, por ejemplo. El estrés no solo lo consideramos un gatillo disparador. Al final le parece. ¿Por qué? Porque el estrés es mental, puede ser físico en todos los aspectos. Favorece aumento de espasmo coronario. El espasmo coronario es que la arteria se cierra en un momento dado. Y eso puede favorecer formación de coágulos dentro de las arterias, trastornos en la circulación del corazón y favorecer desencadenar infartos de miocardio. Tenemos que educar, prevenir enfermedades cardiovasculares. Es el principal mensaje. Enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en el país. Principal causa de problemas laborales, de ausentismo, de afectación a la familia. Por eso es el día del corazón. Para que nos demos cuenta de lo que implica enfermedad del corazón. Los costos económicos que es una enfermedad cardiovascular. Afecta a la sociedad impresionantemente. Afecta laboralmente. Afecta familiarmente.